Vamos al lío. Ahora, el límite numérico. El límite numérico se suele hacer cuando hay un denominador y da 0. ¿Vale? Porque te ponen un límite numérico. Límite cuando aquí está en dado de, yo qué sé, 3x menos 4 partido x menos 1 o tú sustituyes 2 y te da 2. No tiene ningún problema. El problema viene cuando tenemos nada, eso es un punto. Eso es un punto. El problema lo tenemos cuando abajo tenemos x menos 2. Es decir, cuando sustituye abajo me da un 0. ¿Vale? Entonces, ¿a qué tiende eso? Depende. Un número partido de 0 tiende a infinito. Lo que no sabemos es si es más infinito o menos infinito. En general, cuando abajo da 0 y arriba un número se tiene una asíntota vertical. ¿Vale? ¿Qué sería el 2? ¿Qué sería el 2? En este caso sería x igual a 2. O sea, 6. Lo que se hace es dominio. Se iguala el denominado a 0 y ese punto es el que no vale. ¿Ok? Ahora, ¿qué se hace cuando tiene una asíntota vertical? Cuando da infinito. Tienes que hacerlo por la izquierda y por la derecha. Siempre. Entonces, tal y como hemos hecho este tenemos que hacer un truco. Truco. Pues 2 por la izquierda es 1.99 Y 2 por la derecha es 2.01 ¿Vale? Sustituyo 1.99 Te digo que esto no se puede hacer en el examen. Vamos, yo lo veo porque esto es 3 por 12 y arriba da positivo y abajo da negativo. Esto va a dar menos infinito. Pero bueno, tú lo haces con la calculadora. Cuidado con los paréntesis. 3 por 1.99 menos 4 partido 1.99 menos 2 menos 197 esto es menos infinito. Y aquí sustituye 2.01 Esto te va a dar positivo y esto también. Va a ser más infinito. ¿Siempre va a ser uno más infinito? No. Muchas veces sí, pero como te salga uno que no estás muerto. Entonces yo no te digo que sí para que lo hagas siempre. que lo compruebe. Que no te da. Que depende del grado que tenga esto y del grado que tenga esto. Si es de grado 1 sí, pero en el resto de los casos no. Entonces como no sé lo que te vamos a poner en el examen en el examen te has puesto de grado 2 pues no te miento. Pues ya cree que es así peor. Más infinito. Hemos dicho que esto da lugar a una asíntota vertical. que es 2 ¿Vale? Entonces 2 por la izquierda es menos infinito y 2 por la derecha es más infinito. ¿Vale? Puede ser una asíntota vertical. ¿Vale? Ahora, fuentes de error que tiene esto mucha gente se equivoca cuando le ponen algo así. Ahora, te van a dar la función a lo mejor no te dicen ni que límite tienes que calcular. ¿Vale? Entonces tú vas a hacer dominio el dominio igual al denominado a 0 te da x igual a menos 1. ¿Vale? Entonces ¿cuál es la asíntota ahí? x igual a menos 1. Hay que hacer límite cuando x tiende por la izquierda menos 1 por la izquierda y menos 1 por la derecha. El fallo que más veo yo comete a la gente x igual a menos 1 por la izquierda si este es el 0 0,1 por la derecha menos 0,1 por la izquierda 1 menos 1 por la derecha es ¿Qué número es menos 1 por la derecha? ¿Ve? Ese es el fallo que comete todo el mundo. Por la derecha es menos 0,99 es más grande menos 0,99 es más grande y por la izquierda menos 1,01 es justo al revés o sea es simétrico si el 1 es 1,01 y el otro es 0,99 aquí es simétrico ¿Vale? Entonces x es si pongo que es menos 1,01 arriba más de negativo aquí también esto va a ser más infinito y si x vale menos 0,99 por la derecha positivo negativo negativo ¿Ves por qué es positivo y negativo? menos 1,01 más 1 es negativo y aquí es menos 4 menos 8 también negativo si no si tiene muchas dudas te salen te coge la calculadora pero con cuidado cada vez que ponga esto en la calculadora lo pone entre paréntesis porque si no te vuelve loca entonces esto tiene una cintota vertical en el menos 1 y tiende menos 1 por la izquierda más infinito menos 1 por la derecha menos infinito ¿Vale? ya está ya está ya está ya está 1 ok ¿Vale?